En mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegar donde no es mí con un mensaje de cumbia De llegar donde no es mí con un mensaje de cumbia Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja Ellos te quieren tanto y también baila cumbia Ellos te quieren tanto, Remy, y también baila cumbia De nuevo yo retornea el suelo de José Ignacio Que en mi mente le lleve la melodía de este canto Eres de un gran terruño, te llenan de alabanza Y lleva con orgullo tu apellido Simanca Y lleva con orgullo, Remy, tu apellido Simanca Que fuera que ruiseñor pa' cantarte en la mañana Pa' llevarte esta canción y cantarle en tu ventana A ti te hice esta cumbia y a tus padres queridos Te veo muy Sara, muy ya, ven a bailar conmigo Te veo muy Sara, muy ya, Remy, ven a bailar conmigo ¡Opa! Recuerda usted lejos, porque nos vamos pa' México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.